Dulce y bella Rosas rojas al amanecer El perdón se sirve en taza de café Las banderas de la soledad Y mis lágrimas de felicidad A lo lejos baila la ciudad A la vuelta de la tempestad Y el viento de la redención Llora lento en esta canción La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la del La, 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 la ¡La, la, la, la! Gracias por ver el video